Con fecha 19 de septiembre de 2023, la Contraloría General de la República resolvió un recurso de apelación que presentaron los miembros de la Federación de Municipalidades del Sur en febrero de este año. En el informe, el ente Contralor de 26 páginas explica los detalles por los integrantes de la agrupación. En ese momento tomaron un acuerdo ilegal, ya que para condonar deudas tenían que presentar un proyecto de ley, lo cual no se dio y que a pesar de ello hicieron la condonación. Esto precisamente se indica por parte del ente Contralor. La Asamblea General de la Federación de Municipalidades de la Zona Sur, en adelante la Federación FEDEN-Sur, para condonar las deudas por cuotas de afilación y la existencia de estas, contrario a lo manifestado por los recurrentes y tal y como se analizó en el acto impugnado, la Asamblea General de FEDEN-Sur no estaba facultada para condonar las deudas por cuotas de afilación de las municipalidades que la conforman, tal y como lo realizó el 3 de mayo de 2019, mediante el Acuerdo ACU04EX-TXX 2019, según el hecho probado 12 del acto impugnado, de lo que se deriva a la responsabilidad de los funcionarios que participaron en esta decisión. Lo anterior, en el entendido que la condonación es una forma de extinción de las obligaciones, que al tratarse de un crédito a favor de un ente de derecho público, forma parte de la Hacienda Pública y está sometido al principio de legalidad financiera, lo que implica que, salvo que exista una norma de rango legal, en contrario, debe gestionarse y realizarse el cobro correspondiente. Ante esta situación, la Contraloría menciona, Procede declarar con lugar el recurso presentado por Carlos Viales Fallas y parcialmente con lugar el presentado por Elian Jiménez Céspedes en representación de varios investigados, únicamente respecto del alegato sobre la falta de competencia de la Asamblea General de FEDENSUR en relación con la aprobación y ejecución presupuestaria, lo que implica que debe dejarse sin efecto la sanción establecía a los investigados Sonia de la Trinidad Alpiza Rodríguez, Alberto Cordelión, Carlos Viales y Trina Giselle Vega Alvarado, quienes solamente fueron intimados por esa falta y se debe ajustar la sanción impuesta a Camilo Diego Cedeño Castro, Elbel Barrantes, Fanny Elena Rojas, Hans Cruz, Jeffrey Montoya, José Bernabé Chavarría, José Rojas, José Joaquín Porra Jiménez, Rafael Ángel Navarro y Rolando Gamboa Zúñiga, la cual se deja fijada en recomendación de suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio por 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 39 inciso B de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública por la Falta Relacionada con la Condonación de Deuda Acordada por la Asamblea General de FEDENSUR, que en criterio de este despacho es razonable y proporcional de acuerdo a lo analizado en el acto final del procedimiento y en la presente resolución respecto a esta falta. Como se indica en esta lista, aparecen el alcalde de Pérez Celeón y presidente municipal Jeffrey Montoya y Hans Cruz, respectivamente, el alcalde de Buenos Aires, José Rojas, y dos exalcaldes como son el de Golfito, Elbel Barrantes, y Rafael Navarro de Cotobrús. Esta sanción se debe elevar al Tribunal Supremo de Elecciones, que es la institución que ordena la fecha de la suspensión. Cabe indicar que la Federación de Municipalidades de la Zona Sur del país fue creada el 16 de mayo del 2020. Sin embargo, tras un acuerdo que se tomó en el año 2022, se disolvió precisamente este organismo por la falta de capacidad financiera. Hasta se conformó una junta liquidadora y una comisión técnica que es la que está trabajando en ese proceso de cierre.